En Acrimar, somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de planchas de acrílico de primera calidad. Ofrecemos una amplia gama de productos fabricados con los mejores materiales y terminaciones, tales como display, cubre alfombras, cúpulas de acrílico, señaléticas y grabados entre otros servicios. Contamos con un equipo altamente capacitado para entregar seguridad, confianza y rapidez a quienes prefieren nuestros productos y servicios. Visítenos en Avenida Ñuble 454 Santiago.